Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la decimonovena parte de Redes Vallesianas. En el último vídeo empezamos lo que era la inferencia aproximada dentro de las redes vallesianas. Decíamos que la inferencia exacta está muy bien, calcular los datos son muy exactos, pero que tiene un problema de que tarda mucho tiempo, ocupa mucho espacio, etc. A pesar de la eliminación de variables, tenía una serie de ventajas frente a la denominación, por ejemplo, pero aún así a veces no se puede aplicar, no se pueden calcular todas las probabilidades, etc. Entonces, existe una serie de técnicas, como decíamos, de calcular aproximaciones. Esas técnicas se basaban en generar una serie de ejemplos, y una vez que habíamos generado esos ejemplos, esas muestras, podríamos hacer alguna diferencia aproximada. Se basaban en la frecuencia relativa, eso es, nosotros vamos a generar un montón de ejemplos y luego, bueno, pues vamos a ver de un tipo concreto cuántos hay, ¿de acuerdo? Entonces, se coge la cantidad, se divide por la cantidad total, y obtenemos una probabilidad que va a ser aproximada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, bueno, en el último vídeo lo terminamos, pues, haciendo un ejemplo de cómo se generaban estas muestras, cómo se generaban estos ejemplos. Una vez que, bueno, pues una vez que ya los hemos ido generando, es decir, en vez de tener solo una variable, vamos a tener cuatro variables, A, B, C y D, ¿de acuerdo? Que son binarias, es decir, pueden ser positivas o negativas, ¿de acuerdo? Y entonces, cada una de estas líneas sería una muestra, ¿de acuerdo? Es decir, una muestra en la que ya no solamente hay una única variable, sino en la muestra, pues tenemos varias variables, ¿de acuerdo? Ya veremos, de todas formas, cómo se va haciendo esto con las redes bayesianas. De momento, porque me interesa, que por lo menos para que veáis cómo se hace una inferencia básica, bueno, pues imaginaros que ya tenemos generadas esas muestras, ¿de acuerdo? Tenemos generadas cada una de esas muestras, en este caso cinco muestras, y ahora, en base a esas muestras queremos hacer inferencia. Bien, pues imaginaros en este caso que lo que queremos calcular es la probabilidad de D, ¿de acuerdo? La probabilidad de que esté D, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos que hacer es, relativamente sencillo, tenemos cinco muestras en total, ¿de acuerdo? Cinco muestras en total, pues la D, ¿de acuerdo? Tenemos que, positivos, tenemos uno, dos, tres y cuatro, ¿de acuerdo? De momento no sabíamos de resto de variables, estamos solamente centrados en la D. Entonces, de todas las muestras, cogemos solamente la variable D, ¿de acuerdo? Y vemos cuántos son positivos y cuántos negativos. Pues hay cuatro positivos y un negativo. Bien, pues se divide cuatro entre cinco, uno entre cinco. Eso es, si no me he equivocado, pues 0,80 y 0,20, ¿de acuerdo? En caso, en lo de siempre, es decir, en caso de que no sumen uno, pues hay que normalizarlo. Normalizarlo, pero en este caso, pues ya está normalizado, ¿de acuerdo? Esa sería la probabilidad de que se dé D, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, que es una probabilidad a priori, por así decirlo. Ahora vamos a ver una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de A, de la variable A? Una vez que ya sabemos que la D es positiva, ¿de acuerdo? Más D, lo he puesto aquí, ¿de acuerdo? D en minúscula, para que se vea que es un valor y no una variable. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es, de todas las Ds que son positivas, es decir, estas dos y estas dos, pues ver cómo son sus A's, ¿de acuerdo? De estas dos vemos que las dos son positivas, y de estas dos vemos que una es positiva y otra es negativa. Eso significa que tenemos cuatro en total, ¿vale? Porque de positivas hay cuatro, entonces por eso le he puesto aquí cuatro, y de ellas tres, uno, dos y tres son positivas, ¿vale? Tres entre cuatro, y una, ¿vale? es negativa, entonces uno entre cuatro. Tres entre cuatro y uno entre cuatro, si no me he equivocado de nuevo, una vez normalizado es 0,75 y 0,25, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decirse? Que estas probabilidades son aproximaciones, seguro, seguro que la verdadera, la exacta, pues no es esta, ¿de acuerdo? A lo mejor, según vayamos generando más muestras, pues nos iremos acercando. Creo que decía en el vídeo anterior que según vayamos generando más y más y más muestras, pues nos iremos acercando a la verdadera. Pero aún así, a lo mejor, para todo lo que estamos trabajando, pues ya vemos, por ejemplo, que la probabilidad de que en D, pues esta probabilidad es mucho mayor que esta. Entonces lo más normal es que aunque, bueno, no sean del todo, a lo mejor en la verdadera es 0,88 y la negativa es 0,12, pero nos da igual porque esta sigue siendo mayor que esta, ¿vale? Entonces, si nosotros lo que queremos es una aproximación y ya vemos que con esos valores, como vemos aquí, hay mucha diferencia, pues entonces nos da igual calcular la exacta, porque en definitiva a lo mejor lo que nos interesa saber es cuál de las dos es más probable, ¿de acuerdo? O menos probable, dependiendo de lo que estemos trabajando. El tercer ejemplo, pues es un poquito ya más complicado, pero vamos, básicamente es sencillo. Es la probabilidad de que se ve A, pero cuando tenemos dos evidencias, ya no solo una evidencia, que la D sea positiva, sino que la D sea positiva y la Z también sea positiva. Pues de nuevo nos vamos a nuestras muestras y vemos en cuántas de ellas la D es positiva y la Z es positiva. Pues aquí, por ejemplo, las dos son positivas, aquí las dos son positivas, esta negativa no se tiene en cuenta, esta sí, porque las dos son positivas, esta negativa no se tiene en cuenta. Entonces solamente tenemos que tener en cuenta esta, esta y esta, ¿de acuerdo? Tres. Por eso cuesta aquí tres. De esas tres vamos a ver los valores de A. Los valores de A en este caso, pues en este es positivo, en este es positivo y en este es positivo. Eso significa que en los tres casos es positivo, por eso he puesto tres entre tres. ¿Cuántos hay negativos? Pues ninguno, ¿vale? Hay cero entre tres, porque ninguno de las que son positivas, esta y esta, bueno, pues tiene el valor negativo A. Entonces, ¿las probabilidades quién quedaría? Pues quedaría que es 100% probable de que sea positivo A y cero por ciento probable de que sea negativo, ¿vale? ¿Eso significa que siempre sea así? No, a lo mejor resulta que según vayamos generando más muestras, pues a lo mejor aparece alguna negativa, ¿vale? En la A, una vez que la D y la C son positivas, pues puede aparecer alguna. Entonces a lo mejor esto es 0,99 y esto es 0,01. Pero como digo, si lo que estamos buscando, bueno, pues es cuál de la tos es la predominante, pues con esto ya podemos saberlo, ¿de acuerdo? Hay un último ejemplo que he puesto, que es qué ocurre si queremos calcular la probabilidad de este tipo. Por ejemplo, queremos calcular la probabilidad de A cuando C y D ambas son negativas. ¿Qué ocurre? Que según las muestras que nosotros tenemos, en ninguno de los casos, pues ha aparecido que las dos sean negativas. Es decir, aquí la C es negativa, pero la D es positiva, y aquí la C es positiva y aquí la D es negativa, ¿de acuerdo? Pero no tenemos ninguna en la que ambas sean las dos negativas. ¿Qué ocurre? ¿Podemos decir algo? ¿Podemos calcular esa probabilidad? Pues en principio no. ¿Por qué? Porque básicamente, como no tenemos muestras, ¿vale? Pues no podemos decir nada. Pero además, como al no tener muestras, al no tener ninguna, lo que estaríamos haciendo es una división por 0, porque tenemos que, por así decirlo, algo dividido por 0 al no tener muestras. Entonces, eso no se puede hacer. Por eso he puesto aquí intervalos, como diciendo, no se puede calcular, ¿de acuerdo? Y esos son los problemas que tendremos que solucionar a posteriori. Una de las... Bueno, pues una de las... Bueno, lo que podéis pensar es decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es generar más muestras, generar más muestras, para ver si en algún momento aparece esto, ¿vale? Y si aparece eso, pues ya podemos empezar a hacer cálculos sobre eso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Imaginaos que sigue generando muestras y no aparece. Bueno, pues en algún momento tendremos que parar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un problema que tendremos que tener en cuenta. Bien, hemos visto un ejemplo ya una vez que tenemos las muestras. Pero, ¿cómo generamos esas muestras? ¿Cómo trabajamos con ellas? Bueno, pues hay tres ejemplos, bueno, tres métodos. Muestreo por priori, muestreo por rechazo y ponderación de verosimilitud. Este es el más simple, este es una mejora sobre este y este es una mejora sobre los dos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por este, por el muestreo por priori. En inglés es prior sampling, ¿de acuerdo? Y luego ya iremos viendo en los siguientes vídeos, pues, los otros dos, ¿de acuerdo? El muestreo por rechazo es rejection sampling, ¿de acuerdo? Y ponderación de verosimilitud es livelihood weighting, ¿de acuerdo? Pero, bueno, vamos a empezar por el primero y vamos a ver los vídeos en los cuales, básicamente, una vez que sabemos cómo ya se genere, vamos a ver cómo se calculan esas probabilidades que hemos visto, ¿de acuerdo? El muestreo por priori surge, sobre todo, cuando, o cuando se utiliza, o para qué se utiliza, pues, surge y se utiliza cuando no hay evidencias, ¿de acuerdo? Cuando no tenemos ninguna evidencia, pues, podemos utilizar muestreo por priori. Si tenemos evidencias, no lo vamos a poder utilizar, vamos a utilizar, vamos a tener que utilizar una de las otras dos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera condición que tiene el muestreo por priori es que tenemos que calcular probabilidades cuando no tenemos evidencias. Entonces, podemos utilizar el muestreo por priori. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues, tras generar una muestra, tal y como hemos visto antes, se comprueba cada variable por turno según el orden topológico de la red bayesiana. ¿Qué significa esto? Pues, lo que os he dicho antes, cuando veamos un ejemplo, lo vamos a ver más claro, pero lo que va a hacer es que cogemos cada variable por variable, y entonces, esas variables se van a ordenar según cómo esté construida la red bayesiana, ¿de acuerdo? Según los enlaces y demás. Según la red bayesiana, al ser nodos que tienen flechas, se puede establecer un orden parcial sobre ellos. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es una función que nos permita ordenar las variables según ese orden topológico. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es generando ejemplos variable por variable. Teniendo en cuenta que una vez que hemos generado un ejemplo, ¿vale?, para una variable, por así decirlo, dentro de un ejemplo, mejor dicho, cuando generamos un valor para una variable, pues ese valor ya se queda fijo, de forma que las otras variables van a decir, pues la probabilidad de la variable B cuando salga A, pero la barca salió positiva, pues entonces tenemos que centrarnos en la B y A, tenemos que centrarnos los valores positivos de A, ¿vale? Teniendo en cuenta que luego cada uno de los padres van a dar un valor. Entonces, eso es lo que quiero decir aquí, ¿de acuerdo? De todas formas, ya os digo que cuando apelamos ejemplos, seguro que se aclara la cosa mucho más, ¿vale? Una vez que tengamos generado todas las variables, todas, todas las variables y todas las muestras, ¿vale?, cada muestra, hemos generado todos sus datos de todas, en definitiva, tenemos todas las muestras, ¿de acuerdo? Pues lo que se hace es que se multiplican las probabilidades de cada tabla de probabilidad condicional que se ajusta a la muestra, es decir, cogemos y decimos, bueno, pues hemos generado, pues, que A es positivo, B es positivo, C es negativo y D es positivo. Bueno, pues ahora vamos a las tablas de probabilidad condicional y vemos cuáles son sus probabilidades, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es multiplicar esas probabilidades para obtener la probabilidad final. Entonces, lo que vemos con eso es la probabilidad de esa muestra en concreto, ¿de acuerdo? De esa muestra en concreto, que es lo que estoy diciendo aquí. Por supuesto, si lo que queremos calcular son probabilidades como las que hemos visto antes, pues tenemos que hacerlo, pues, como lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Antes de pasar a los ejemplos, me gustaría, bueno, pues demostrar, por lo menos, para los que tengan interés, para los que sepan de matemáticas, les guste que las cosas sean más rigurosas, como les pasa a mí por lo menos, voy a demostrar que esta técnica, pues, es consistente, ¿de acuerdo? Si esta técnica, si el muestreo por priori es consistente, ¿vale? Si converge, pues entonces tiene que cumplir una serie de propiedades. Esto de aquí lo que significa es S de PRI, ¿vale? Es la probabilidad calculada para una muestra concreto. X1, X2, Xn son los valores de las variables, ¿vale? Si nosotros teníamos A, B, C y D como antes, pues esto sería A, B, C y D, ¿de acuerdo? Y sería más, más, menos, más, por ejemplo. Bueno, pues la probabilidad calculada con esta técnica de muestreo a priori es de sampling, ¿de acuerdo? Y PRI es de PRIOR. Entonces, bueno, he respetado la nomenclatura americana porque realmente es la que se utiliza en casi todos los sitios. Entonces, lo que viene a decir es que la probabilidad que calculemos para esa muestra, ¿de acuerdo? Acorde a lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Va a ser igual, en definitiva, por como lo hemos establecido, al productorio, ¿vale? De las probabilidades de cada variable dada a sus padres. Y esto ya hemos visto que en vídeos anteriores, bueno, en todo lo que ya hemos visto de lo que es la diferencia de radio vallexeras, es lo mismo que la probabilidad exacta, por así decirlo, que hemos calculado, ¿de acuerdo? Es decir, que hemos calculado cuando hacíamos probabilidad exacta. En definitiva, si cogemos esto igual a esto, es lo que realmente hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo sabemos que eso es así? ¿Cómo sabemos que esto es exactamente así? Bueno, pues, si n PRI por así decirlo es el número de muestras que cumplen un evento, ¿de acuerdo? Y n es el total de muestras, ¿vale? Podemos establecer que la probabilidad, este circunflejo que va encima de P, ¿de acuerdo? Como una especie de techo de la casita, significa que es una probabilidad calculada de forma aproximada, que no es una probabilidad exacta. Entonces, si nosotros cogemos, queremos calcular la probabilidad aproximada de todas esas variables, ¿de acuerdo? Por lo que nos está diciendo es que cuando n tiende a límites, o sea, infinito, perdón, es decir, cuando n tiende a, cuando hay muchas muestras, cuando nosotros en un momento dado, en vez de tener 5 o 10, si no, tenemos millones o miles de millones y demás, pues según más muestras tengamos, al ser consistente, ese límite, ¿vale?, se va a ir aproximando a el verdadero. ¿Por qué? Porque realmente esta probabilidad que vemos aquí aproximada, ¿vale?, es igual a, como aplicamos lo de que es la frecuencia relativa, es el número, el número de muestras que cumplen con un cierto, cumplen con un evento, es decir, que es de cierto tipo, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Pues que la A sea positiva, la B sea positiva, la C sea negativa y la D sea positiva. Bueno, pues miramos cuántos de ellos lo cumplen, lo dividimos por n, y entonces eso nos va a dar un número, que es la frecuencia relativa, ¿vale? Bueno, pues cuando n tiene infinito, es decir, cuanto más muestras saquemos, ¿vale?, pues eso nos va a dar lo que tenemos aquí, es decir, lo que nos va a dar es que ese muestreo, por así decirlo, se va a acercar a el verdadero, ¿vale?, a la probabilidad de, la probabilidad que teníamos calculándola de forma exacta con los, con la inferencia que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, como digo, bueno, es una demostración matemática, tampoco hay que echar en mucha cuenta, simplemente es para ver que efectivamente se cumple la consistencia, ¿de acuerdo? Porque todos sabemos que, si hemos visto los vídeos de probabilidad, sabemos que la frecuencia relativa, ¿vale?, perdón, la relativa, ¿vale?, en el límite, o sea, cuando n se lleva hasta infinito, pues lo que tenemos es una frecuencia relativa limitante, que se llamaba, y matemáticamente se ha demostrado que eso, bueno, pues correspondía con la probabilidad, ¿de acuerdo? De hecho, era una de las, de la definición de probabilidad, o la definición de probabilidad más aceptada a día de hoy, aunque no era la única, recordad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si eso resulta que es igual, por así decirlo, a la probabilidad, como estoy diciendo, tal y como me digo aquí, ¿vale?, pues si por otro lado, esto de aquí también es igual a la probabilidad que nosotros estamos calculando en este tipo de inferencias, bueno, pues entonces hemos igualado una con otra, y lo que estamos diciendo es que esa aproximación que nosotros estamos haciendo, ¿vale?, en el límite, es decir, cuando nosotros lo llevásemos al límite, al infinito, pues se correspondería con la verdadera, ¿de acuerdo? Entonces, según vamos nosotros calculando más y más y más y más muestras, por más o menos nos vamos acercando a la probabilidad verdadera, ¿de acuerdo? Bien, de momento lo vamos a dejar aquí, y, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un vídeo en el cual lo vamos a dedicar a hacer un ejemplo para tenerlo todo claro, ¿de acuerdo? Pero como el ejemplo puede ser un poquito largo, lo que he hecho ha sido meterlo en un único vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos visto hasta ahora, con la inferencia aproximada llevamos dos vídeos. En el primero lo que hemos visto es cómo se tienen que ir generando las muestras, ¿de acuerdo? En este vídeo lo que hemos visto es cómo se hace una inferencia simple, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a utilizar la primera técnica que hay dentro de lo que es el muestreo directo, que es el muestreo por priori, que es el que estamos viendo ahora. Básicamente, aunque sean muy liosas las matemáticas que hemos visto en la pantalla anterior, pero básicamente lo que va a hacer es eso, es decir, va a generar un montón de muestras y según el tipo que nosotros estemos calculando, o sea, la probabilidad que nosotros estemos calculando, nos vamos a quedar con unas cuantas de ellas y eso lo vamos a dividir por el total. Y eso nos va a dar una probabilidad, y esa probabilidad es la que vamos a utilizar como probabilidad aproximada. Si, por ejemplo, nosotros estamos viendo cuál de los valores es el que, por así decirlo, es más importante, es más probable, bueno, pues con eso ya podemos calcularlo, podemos verlo, porque a pesar de que suba o baje un poco, pero nosotros cuando hayamos calculado un número significativo de muestras, pues ya sabremos, ya tendremos una idea clara de cuál de las dos o tres o cuatro, de las que sean, cuál de los valores es el predominante, ¿no? Entonces, con eso a lo mejor nos puede servir y no tenemos que hacer todos los cálculos que hacíamos, por ejemplo, con la eliminación de variables, ¿de acuerdo? Entonces, poco más, ya sabéis, me gusta que participéis, que colaboreis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, y recordaros que suscribíos al canal, estoy publicado a tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier comentario o cualquier duda de más, yo no entiendo, porque muchas veces cuando veis matemáticas generales a lo mejor es un poco lioso, bueno, si tenéis cualquier duda, lo dejáis y intento responderlo, explicarlo de alguna forma y responderlo lo antes posible, ¿de acuerdo? Así que poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!